Conchitubare, Matías Rodríguez, Conchitubare, Gonzalo Cára, Conchitubare, Ramos de Yurro, Conchitubare, Felipe Seymour, Lorenzo Reyes, Conchitubare, Gustavo Lorenzetti, Sebastián Uvilla, Mauricio Filipe, Número 1, Agustino Riani, 2, Fernando Mesa, 4, Matías Salviglia, 5, Julio Alberto Barroso, 17, Gabriel Suazo, 23, Claudio Nueva Huerta, 28, Felipe Campos, 20, Jaime Valdés, Muitas palabras, Jorge Valentín Berni, Vierta, N SC, NICCO abaixo Torilena, 29,? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!